Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo muy bien, todo tranquilo, todo perfecto, en fin. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. En el video de hoy vamos a aprender algo muy simple, algo que yo no sabía hasta hace un momento, así que decidí hacer este video. Vamos a eliminar el historial de búsqueda de la Play Store. Comencemos rápido. Esto no se puede, la verdad, yo he intentado hacerlo, pero no pude hasta que descubrí un truco, digamos, una forma, mejor dicho. Entramos a la Play Store. Y si queremos buscar algo, obviamente presionamos aquí, en buscar aplicaciones, y se nos abrirá el historial de búsqueda. A ver. Aquí tengo yo, por ejemplo, WhatsApp, que lo he buscado para descargármelo. Y a diferencia de las búsquedas del navegador, si uno mantiene presionado sobre la búsqueda, no aparece ninguna opción para poder eliminarla. Directamente entra. Así me pasa, no me deja. Bueno, para solucionar esto, presten atención, pulsamos en el logo de nuestro canal. Aquí arriba, miren. Aquí. Presionamos ahí. Ahora, entramos en ajustes, o también puede que les aparezca configuración. Entramos ahí. Luego, en general. Fíjense que dice, preferencias de la cuenta, notificaciones. Entramos ahí. Ahora, en cuenta y preferencias del dispositivo. Aquí, miren. Entramos ahí. Bajamos un poquito, hasta llegar a historial. Fíjense que aquí dice, borrar el historial de búsqueda del dispositivo. Eliminar búsquedas realizadas con este dispositivo. Entonces, entramos ahí. Y nos pregunta, borrar el historial de búsqueda del dispositivo. Se eliminarán todas las búsquedas que hayas hecho en Play con este dispositivo. Es lo que queremos hacer. Entonces, pulsamos en borrar historial. Ok. Pulsamos. Se ha borrado el historial. Bueno. A ver. Salgamos y volvamos a entrar para ver si en realidad se borraron. Volvemos a entrar a la Play Store. No olviden suscribirse, ¿no? Por favor. Y activen la campanita de notificaciones. A ver. Vamos a ver. A buscar. Y ya no aparece nada. Miren. ¿Lo ven? Es muy sencillo. Espero que les haya servido el video. No olviden suscribirse, activar la campanita, like, comentar y compartir. Chau.